Los rumores sobre un posible cambio de sede del club Celaya a Veracruz han comenzado a tomar fuerza en el mundo del fútbol mexicano. A través de diversos medios, incluido TUDN a nivel nacional, se ha mencionado que la mudanza podría hacerse efectiva para el próximo verano. Mientras tanto, la afición celayense se aferra a disfrutar de su equipo, aunque la incertidumbre crece sin un pronunciamiento oficial de la directiva, algo que sí ocurrió en su momento con el pueblo. Según informes de medios nacionales, el empresario Bernardo Pasquel, conocido por su vinculación en el béisbol a través del equipo El Águila de Veracruz, sería el encargado de adquirir la franquicia del club Celaya. A pesar de la insistencia de plataformas como TUDN y Mediotiempo sobre la veracidad de esta negociación, la directiva del club Celaya no ha emitido ningún comunicado que confirme o desmienta la situación, dejando a los aficionados en una constante expectativa. En un giro que ilusiona a la afición veracruzana, se ha revelado que el puerto Jarocho podría regresar al fútbol profesional con una franquicia de la Liga de Expansión. Francisco Arredondo, periodista de TUDN, indicó que de concretarse la mudanza, el club que se trasladaría a Veracruz sería Celaya. Este anuncio ha avivado el deseo de muchos aficionados que anhelan ver a su ciudad representada en el balón pie nacional de nueva cuenta en el territorio Jarocho. Arredondo también sugirió que aunque el equipo mantendría una conexión con su historia, se le renombraría como FC Veracruz. Los codores del equipo sufrirían modificaciones, evitando el uso del rojo en su totalidad. Hace unas semanas también Ignacio Suárez ya había anticipado que las conversaciones entre la directiva del Celaya y Pasquel estaban en marcha, lo que deja entrever que el futuro del equipo podría estar más cerca de lo que se pensaba, generando un clima de expectativa tanto en Celaya como en Veracruz. Se quedaría el municipio de Celaya sin fútbol profesional en Liga de Expansión MX, Andresa Hernández, Expresa TV.